Tú sabes ponte así, suave baby, entro fácil Oye mamacita yo me voy por siete días Si tú quieres yo te llevo aquí conmigo me avisas Súbete mía, te le enseño una vida Cualquier día te olvidaste todo lo que sea Se miran las marinas con las ganas de decirme un montón de porquería Hecho nada en su vida, te falta decirme pipí una palabrita Cuando pregunta le digo lo que quiere que le diga Que le diga, ponte encima, ponte encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche y diga, la conocido a los estudias Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga, diga, diga Pa' cuando le diga, diga, diga Pa' cuando le diga, no le diga un secreto Ahora no se quita mi diabrita, yo te quiero Perfecto pa' mi vida, cuando ya se suelta el pelo Y baila en la orilla, los momentos tan perfectos Una vida de mentira Angelita tan bonita, se desnuda despacita Yo estoy yo, ella tranquila y me trae una amiga Nos acostamos en mi cama y le doy un masajito Pa' ponerla calientica y mojarle la boquita Que le diga, ponte encima, ponte encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche y diga, la conocido a los estudias Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga, diga, diga Pa' cuando le diga, diga Y diga, 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 diga Y diga, diga, diga Gracias.